Bienvenido, vamos a ir a pasos rápidos para añadir idioma español en este teléfono No da caso que lo compraste por primera vez y necesitas ayuda para hacer eso Vamos a abrir este folder de todas las aplicaciones y vamos a buscar configuración o ajustes Que está aquí, esta ranura que está aquí Normalmente vas a llegar así, en esta opción Vamos a mover hacia arriba la pantalla Y vamos a buscar, dice, languages and input Ok, donde está este circulito, lo abrimos Y aquí está, ahorita nomás lo tenemos en inglés Vamos a seleccionar eso Y vamos a ir, donde está el símbolo de más Add language Y este, nomás tiene una opción de añadir español Entonces vamos a tocarlo Y ahí está Entonces, hasta ahora el teléfono sigue en inglés Ok, entonces para mover el español hacia arriba Que sea el idioma primario Vamos a ver si lo podemos hacer de aquí Y lo empuja hacia arriba Ok, lo empuja hacia arriba y lo sueltas Ahí está Y ya se puso en el número uno El idioma español que tú quieres Entonces, así es como vas a poder mover Igual si quieres cambiarlo de español a inglés Nomás tocas este cuadrito de cuatro rayas Se vibra un poquito y lo bajas Así Ok Y viene siendo el idioma principal Sería inglés Vamos a regresarlo a español Lo tocamos y lo movemos Ok Entonces, este ya está en español Vamos a regresar, a ver si es cierto Aquí está Entonces, idiomas Viene todo en español Ahora sí Este Ok Y ya estamos en la pantalla principal Ahora todo lo que tenemos ahí está en español Entonces, personas, jugo, correo, mensajes, teléfono Ok Así es como vas a añadir idioma en este teléfono City Blade Vantage Ok, entonces cualquier pregunta que tengas Por favor, búscame otros videos en este teléfono Cómo hacer un receteo forzado Si se te olvida la clave de la pantalla Si está en modo habla Que tocas el teléfono y te imita una voz Este Y cualquier otra opción que ocupas en este teléfono Avísame en comentarios Y por favor suscríbete para estar en contacto Ok Muchas gracias 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 Gracias